Valeria, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar ahí, por apoyar a los chicos. Bueno, contanos sensaciones, porque todo lo que estuvimos detallando está realmente buenísimo. Sí, la verdad que sí, que es una fiesta federal de las orquestas infantiles y juveniles, como le llamamos a este festival, que es nuestro festival, es el festival donde los chicos se encuentran, donde se conocen, donde comparten, donde vienen embajadores, como bien dijiste, de cada uno de los rincones del país, de las 24 jurisdicciones, y acá se encuentran, comparten cultura, comparten sueños, comparten la música, que como siempre decimos es un tesoro, pero que no tendría sentido si no es un tesoro para compartir. Y ahora me encanta esto de con la conjunción de los jóvenes y las orquestas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno piensa en orquestas, piensa en música clásica, Valeria, piensa en, no sé, teatro colón, o los teatros importantes dentro de cada provincia, pero acá es conjugar a los más chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, con artistas reconocidos también, ¿por qué no?, en el mundo del rock nacional, como Bagleto, como Ilde Lizarazu, que creo que es importante también, comenzar a ver desde otra forma lo que es una orquesta sinfónica. Bueno, como bien decís, la música acá, de hecho están ahora sucediendo en este momento, y desde ayer y antes de ayer están músicos del Teatro Colón, del Teatro Argentino de la Plata, de las orquestas provinciales más importantes del país, de Córdoba, de Salta, de todo el país, dando clases magistrales, y eso es parte de nuestra música, pero la música es una sola, y también los chicos están preparando para mañana la novena Sinfonía de Beethoven, pero empezamos con un gran, gran concierto, con una apertura, con íconos de la música argentina, de la música popular argentina, con Ilda Lizarazu, como invitada, Ilda Lizarazu, como dijiste, con Lito Vitale, con Baglietto, y para los chicos fue mágico, porque por supuesto, decían, canta bien el señor Baglietto, o sea, fue muy, muy loco, porque era conocer a un músico que, claro, que no conocían, y las familias también, yo siempre digo que nadie puede amar lo que no conoce, entonces, para nosotros como educadores y como fundación es importante abrirles el panorama, todo lo posible para que los chicos conozcan todo, y a partir de eso puedan encontrar ahí su tesoro, dónde está, con qué música, y como nosotros aprendemos la música así en nuestras partituras, préstame una hoja, amor mío. Como nosotros aprendemos la música así, y con eso leemos toda la música, para nosotros podemos leer lo mismo una chacarera, ayer y terminamos la noche en nuestro atardecer, en Chascomús, precioso, con La Laguna, haciendo un homenaje a Ilda, y todo lo tenemos escrito acá, así que vamos a hacer cualquier música, y dejar con eso a los chicos a la libertad, de que puedan aprender la música, y puedan tocar todas las músicas que quieran. Valeria, la última por lo menos de mi parte, ¿qué satisfacción te genera ver al público que responde de esa manera? Porque estamos viendo algunas imágenes y eso está buenísimo, porque también es fundamental en la música, independientemente de quién la aprende y quién la muestra, un público que responda. Sí, como te decía hace un ratito, para nosotros la música no tiene, es nuestro tesoro, es el tesoro de cada uno de los chicos, acá tengo dos embajadores de la orquesta del festival, de Chaco y de Santiago del Estero, así como tenemos chicos de Jujuy y de todas las provincias, pero nada, lo que hacemos tendría sentido si no es un tesoro para compartir, ¿no? ¿No? ¿Quieren decir algo en relación a eso? Bueno, presentate. Bueno, me llamo Pablo, vengo de Chaco, tengo 21 años, toco el clarinete, vengo de la orquesta escuela Vientos de Cambio, y nada, muy, muy, muy contento de estar acá compartiendo con muchos amigos de todo el país, haciendo lo que más amo, y ya con muchas ganas de tener el concierto y dar lo mejor. Vamos a ver, Laudy. Bueno, yo me llamo Lautaro, soy Santiago del Estero, estoy en la orquesta Sol Naciente, del programa de orquesta y coro de La Nación, y bueno, contento por estar aquí, tocar un revetorio inmenso, muy bueno, que esa oportunidad en mi provincia no la tengo, y me gusta venir aquí a la fundación, tocar y disfrutar con los chicos, reencontrarnos, todo, así que es muy lindo. Perfecto, chicos, Valeria, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, ahí tenés la voz de los protagonistas. Felicitaciones a todos ustedes y a seguir fortaleciendo la música. Para los que no puedan venir o que no tengan parientes en Buenos Aires, los invitamos a que se vengan con la reposera y con el mate, y para los demás, por YouTube, por el canal de la fundación, Fundación Soy Har. Ahí pueden ver en vivo a los chicos, tanto en el concierto de hoy, que va a estar la orquesta Escuela de Chascomús, como anfitrión, acá en Chascomús, capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles, y mañana con estos chicos como protagonistas y todos los que están por ahí ensayando de todo el país con la novena sinfonía de Beethoven. Perfecto, Valeria. Todos invitados. Muchísimas gracias, beso grande para todos.